¿Qué es la producción porcina? La producción porcina es lo que hoy demanda el mundo. La irrupción de China en el mercado internacional genera un antes y un después. La demanda de carne bovina, de carne porcina, de carne aviar no tiene techo. Eso nos obliga a generar estas unidades productivas vinculadas a la agricultura, vinculadas al cerdo, a la lechería y a la producción de carnes bovina. Todo eso genera inclusión. Hay tres un claro ejemplo de lo que estamos buscando. Es otra línea de trabajo. Transformar los granos en este tipo de producciones te lleva a que las familias se radiquen en el campo, te lleva a hacer galpones, te lleva a acompañar desde el Estado ese tipo de inversiones con promociones de galpones. No solo para el área industrial sino para el área agropecuaria. O sea, eso es una de las grandes cuestiones y bueno, eso es en el área agropecuaria. Y después, bueno, el Ministerio hoy es muy grande. Tiene 10 secretarías. Tenemos comercio exterior, comercio interior. El tema de precios cuidados. Creo que Juan ha estado en estos días o va a estar próximamente con precios cuidados santafesinos. Algo que va a ayudar mucho al consumidor de la provincia. En eso participan empresas de nuestra provincia. O sea que la idea es atar las dos puntas, el que produce y el que consume. Tenemos lo de transporte, lo de turismo. El turismo me refiero al turismo productivo, no solo al turismo de río. O sea, créeme algo. Hay muchos santafesinos que no conocen esto, que no conocen el puerto de Santa Fe, que no conocen las inversiones enormes que se hicieron, que Santa Fe sea la principal exportadora del país. O sea, todas estas cuestiones, yo creo que a través de la educación y el turismo inclusivo, yo creo que de alguna manera llegás a que los chicos, por lo menos los santafesinos, conozcan bien nuestra Santa Fe. ¿Qué es lo que queremos? Es uno de los grandes desafíos. El centro, apoyo crediticio financiero. Las empresas necesitan con urgencia algunas pymes que han cerrado, que están complicadas. Otras industrias están muy bien, pero también lo necesitan para poder aumentar la venta en el mercado interno. ¿Ha podido charlar algo con el gobierno nacional, con el Ministerio de la Producción de Nación, un trabajo en conjunto? ¿Cómo viene eso, digamos, para Santa Fe? Bueno, eso viene muy bien. El gobernador de la provincia, la semana próxima, va a ser importantes anuncios vinculados, en este caso, al sector de la maquinaria agrícola. Cuestiones que hemos trabajado con las cámaras sectoriales, cuestiones que hemos trabajado con las autoridades locales y departamentales, y que tienen que ver justamente con lo que vos estás preguntando. O sea, realmente hay avances muy importantes. Yo no quiero avanzar más que eso, pero que tiene que ver muchísimo, muchísimo, con el compre santafesino, con las industrias locales, y fundamentalmente para los productores de nuestra provincia. Eso te diría que lo dejemos ahí. En los próximos días vamos a tener importantes noticias al respecto. Como así también, líneas que Claudio está diseñando y orquestando, vinculadas al área industrial, en el caso de Ciencia y Tecnología tenemos líneas que tienen que ver con aportes específicos y concretos para proyectos científicos tecnológicos, que hay, y hay más de lo que uno piensa en la provincia de Santa Fe, vinculadas al software, vinculadas a la biotecnología. Y después, por el lado del comercio exterior, justamente a través de la agencia, es agilizar muchísimo más todas estas cosas. Después, claro, hay un tema que se está diseñando a través de Banco Nación, que es para capital de trabajo, que es lo que hoy las empresas están con serias dificultades. Estos últimos cuatro años han generado, solamente en la provincia de Santa Fe, muchísimos despidos, muchísimo desempleo, y muchas pymes que se han caído. Yo creo que hoy nos toca afrontar esta situación, revertirla y empezar a crecer nuevamente. Una más, en el rubro servicios, durante la anterior gestión del gobierno socialista, estaba el plan Equipar para municipios y comunes. ¿Cuál es la idea de este gobierno? ¿Es continuarlo? ¿Es mejorarlo en algún aspecto? Porque hubo empresas de las parejas que comenzaron a trabajar en materia de servicios y han podido participar de dicho plan. Sí, claro, sí, es continuarlo y fortalecerlo. O sea, la idea es, al margen del nombre que tenga el plan, es justamente no solo eso, sino llevar todos los programas a través de la Secretaría de Desarrollo de los municipios, lo hemos hablado aquí, tenemos un esquema de gobernar totalmente descentralizado y que es la forma que entendemos de ser mucho más eficiente, con las entidades, con los municipios y con todo aquello que se quiera sumar a este proyecto. Gracias. 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 Gracias.